¡Suscríbete al canal! Alice, soy Jerome. Isabel y yo nos estamos acercando a la base de los desterrados bajo el carguero. Entendido, Jerome. Mi equipo estará a disposición para asistirlos. Excelente. Una vez derribado el escudo del carguero, solo tendremos un breve espacio de tiempo para abordarlo con el ascensor gravitatorio. Prepara tu equipo por si tenemos problemas. Te cubro, Jerome. Tú solo ocúpate de llegar. Buena suerte. Es la primera vez que vamos a ver a Alice y a Jerome. Juntos después de la primera misión. Recuerden que ya se separaron los dos. Ok, el resumen de nuestra misión es infiltrarnos en el complejo desterrado para abordar el Enduring Conviction. Y el informe de la exploración dice Usa los francotiradores para seleccionar los objetivos de tu artillería Kodiak de larga distancia. Ok. Está cargando todavía el juego, así que no puedo empezar. Ahora sí, empecemos, banda. Estoy emocionado porque... Nos aproximamos a la zona del ascensor gravitatorio. Esperen, hay hostiles. Uy. Sugétense, estamos cayendo. No, no, no. No será tan fácil llegar a ese ascensor gravitatorio. Jerome, estoy interceptando conversaciones. Desterrados en camino. Qué raro. Vale. Francotiradores. Aquí el sargento Alieri. Las defensas de los desterrados tomaron ventaja y derribaron el pelican de Jerome e Isabel camino al ascensor. Ve al punto de impacto y reúnete con ellos para recibir órdenes. Entendido. Hostiles a la vista. Cambio. Unidades locales. Uy, estos francotiradores es la primera vez que los tenemos aquí. Buena. Lo tengo en la mira. Los francotiradores le harán algo a los hunters. Rayos. Vamos de acá, vamos de acá. Mátalos, mátalos. Se explotan, van a hacer muchísimo daño. ¡En marcha! Unidades locales. ¡Ay, Dios! ¡Oh, sí! Regresan, regresan, regresan. Un francotirador. Ustedes tienen que disparar desde lo lejos. ¡Lestejando! ¡Ataquen, ataquen, ataquen, ataquen! ¡Lo tengo en la mira! ¡Me disparo! ¡Lo tengo! ¿Por qué fui mal movimiento de parte mía a ver este...? ¡Neutralizando! Bien. ¡Oh, sí! ¡Cuidado! Listo. Los desterrados despliegan minas camufladas. Pese con cuidado y quítalas a medida que avances. Quítalas. ¿Les podemos disparar las minas? No, me imagino. Sabemos que los desterrados usan tecnología de camuflaje. Pero tus detectores pueden localizar unidades ocultas. Buen punto. Unidades locales. Todas las unidades. Juntamos a todas las unidades aquí. Tenemos que reunirnos con este... ¡Tú mándame y yo me encargo! Con Jerome. Que traemos como minidrones. Algo así. Pronto con Jerome. ¿Dónde está Jerome? Rayos, cayeron hasta acá. Bueno, banda. Les decía que... Me siento algo emocionado. Me siento un poquito emocionado porque este es el Halo más cercano que tenemos a Halo Infinite. Recuerden que en Halo Infinite nos vamos a enfrentar también a los desterrados. Y como es la primera vez que estoy jugando Halo Infinite, estoy avanzando. Pues ahora sí conociendo por primera vez al enemigo que vamos a enfrentar en Infinite. Así que... No sé, se siente... Se siente bien, ¿saben? Ok. Creo que los drones estos que tenemos aquí... Rayos, tenemos muy poco este... Voy a curar a mis unidades. Pensaba que los drones estos que tenemos eran curadores. Pero no son... Son como drones de este... ¿Cómo se llaman? De los que detectan... Lo que escucharon. Como el... En camino. Los elites y ciertos brutes utilizan el camuflaje. Estas cosas nos van a ayudar a... Sí, señor. Hostiles a la vista. Eligiendo objetivo. Desde lejos, desde lejos. Hostile eliminado por completo. Ok, un momento para acá. Avanzando. Despejando. Bien. Ataquen, ataquen. Entendido. Me encanta el detalle de los rayos. Lo tengo en la mía. Te tengo. Esparle, esparle, esparle. Uy, esa junta, esa junta. Neutralizando. Bien. No, gente. Si tienen muchísimo daño los... Uy, perfecto. No debes pedirlo dos veces. Recojamos los suministros. Mejor y... Ah, perfecto. Buscando. Y tenemos aquí, por favor. No debes pedirlo dos veces. Recojan los suministros que... Wow, 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 wow. Están despedazando los enemigos con el placotirador. Se sienta bien, eh. Ok, esperemos un poquito la parte de abajo. Ah, aquí hay suministros. Avanzando. Adiós, gran suicida. Sí, señor. Como banda, como no sé si vamos a tener una base en esta misión, lo que me conviene es ir recogiendo todos los suministros que pueda. Aquí es donde cayó Jirón. Y por acá no exploré nada. Aquí ya no había nada, así que... En camino. Y aquí hay más suministros. Sí, señor. Les digo, estas eran como minicasas de los desterrados, algo así. No sé. Avanzando. Traigan los de lejos, los de lejos. Regresen, están muy cerca, están muy cerca. Regresen, regresen, regresen. Buscando objetivo. Fuego, 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 fuego. Están muy, muy, muy pesados los frecotiradores, banda. Ahora veo por qué únicamente nos dieron cuatro. Me imagino que como ya nos desbloquearon, por decirlo así, a los frecotiradores. Uh, minas, 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 minas. Ok, como ya nos dieron los... ¿No podemos pasar por aquí? Ubicando objetivo. Ah, ok. ¡Oy! Sí, señor. No, espera, espera, espera. Ah. Eligiendo objetivo. Están camufladas las minas, inteligente. ¡Te tengo! A ver, me pregunto si nos irá a dar un logro especial por eliminar las minas. ¡Entendido! De hecho, déjame checar aquí el menú. Uh, no. ¿Dónde era? ¿Aquí? Ah, sí, era en el otro botón. Tenemos, vean, este... Usar frecotiradores para ver las minas de plasma. Tenemos que eliminar 50 y eliminar unidades desterradas con frecotiradores. Ok. Lo tengo en la mira. Entonces, sí nos conviene eliminar todas las minas con los frecotiradores. ¡Despejando! No debes pedirlo dos veces. Vamos a capturar esto. Poder del líder, listo. Ah, gracias, Capitán Cutler. Vamos primero a capturar esa cosa para que nos esté generando energía. Lo cual, se nos van a dar una base, les digo, nos va a convenir muchísimo. Ubicando objetivo. Fuego, 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 fuego. A los esterados le tienen capturado. Punto del líder obtenido. Rápido, rápido. Bien. Por aquí, de aquí veníamos. No, según yo. Wow, 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 wow. Alto ahí. No, no, no. Alto ahí, alto ahí. Aquí hay minas también. Buscando objetivo. Entendido. Te tengo. Solamente eran cuatro minas, así que... Neutralizando. Bien. En marcha. Vamos a capturar entonces el objetivo este de aquí. Eligiendo objetivo. Entendido. Listo. Y hasta acá. Despejando. Listo. Vamos de compras. Vale. Me pregunto, banda, si... Les digo, si se supone que este juego pasa, este... Al mismo tiempo o poquito después de Halo 5. Sí, señor. Me pregunto si habrá alguna conexión con... Con... Con este, con Cortana y con todos los... Las ideas que ella reclutó. Porque ven que en Halo 5, alerta de spoiler para quienes no lo han jugado o no han visto mis gameplays. Este, Cortana, pues, se vuelve mala. Y vamos a capturar esto mientras les comento. Se vuelve mala porque se habla así y despierta a muchísimos guardián. Y los manda a los planetas a someter a... Pues a todos los seres vivos de la galaxia, por decirlo así. Por lo tanto, Cortana, pues, es la mala, ¿no? Por decirlo. Y les digo, me pregunto si... Perfecto. Ah, ok. Es desconvertirlo a nuestro bando, vale. Les digo, me pregunto, banda, si Cortana... O tendremos alguna conexión con este... ¿Cómo será? Con el final de Halo 5. O sea, o con los eventos de Halo 5. A eso me refiero. Quiero pensar que sí. Les digo, se supone que esto pasa al mismo tiempo y después de Halo 5. Y, pues, estamos conexiando a los... A los... Estos, a los desterrados. Todos los enemigos de Halo Infinite. Así que... No sé. Quiero pensar que se van a conectar. Les digo, es la primera vez que veo Halo Wars. Así que... Solamente díganme en los comentarios si se conecta. No me digan cómo. No quiero spoilers. Recuerden que ya estoy pasando el juego por primera vez. Tengo un poquito. Así que, perfecto. Ya tenemos esto que nos está generando energía. Vámonos... Hacia... Ahora sí, el Pelican de Jirón. En camino. Están demasiado rotos los racaotiradores, eh. De hecho, vean, ya los tuvimos de nivel. Están como veteranos. Recuerden que los niveles arriba de las cabezas de los Marines son cuando ya son más veteranos. El Pelican de Jirón se estrelló ahí adelante, equipo. Bueno. Vaya. Pensé que iba a rescatar a un Spartan hoy. Me alegra tenerte entre nosotros. Necesitamos que detectes cualquier otra sorpresa de los desterrados. Ah, Jirón no tiene este... No tiene los sensores para las minas. Allá voy. Ok. Es interesante. Tenemos que saber cómo utilizar las tropas, eh. Realmente quedó Jirón vivo. Rayos. Vale. Vale. Entonces vamos a recoger... Acá voy. Les digo, recojamos todo lo que podamos de suministros. Spartan en camino. Porque no sé si vamos a toparnos con una base o que podamos fabricar una base, lo que no tengo idea. En camino. Aquí hay más suministros. Recolectando recursos. Estoy viendo en el mapa, banda, que aquí hay algo. Ah, es el portal al que tenemos que llegar. Hay muchísimas. Ahí está ahí torretas. Y está muy bien este resguardado. Venga, vamos poco a poco moviéndonos. Fuego, fuego, fuego. Estruyanos, estruyanos. Ah, gente. No nos van a hacer nada. Ven a Jirón no me aparente y le bajaron la vida. Y el escudo se le está cargando de nuevo. No, sí, los fracotiradores están muy rotos. No estoy dando cuenta. Ah, ven aquí tienen otro de esto de captura. Hay minas. Eliminamos las minas primero. Y vamos a convertir eso para nosotros. Hay hunters abajo y están resguardando todo el camino. Tenemos que abrirnos paso a la mala. Podremos rodear por aquí. No sé qué hay aquí, gente, pero... Es que hay muchísimo camino que quiero cubrir, ¿saben? Vamos primero a rodear. Acabo creo que el camino... Sí, ven, el camino se conecta por arriba. Convertamos esto a nuestro... De nuestro bando. Y este... Y vamos a rodear por la parte de arriba. Esta por acá. Les digo para ver si hay más enemigos. Descubrir más zona. Y no sé, a la mera, y desbloqueamos el logro, por decirlo así. De los objetivos que tenemos de destruir las minas. Vean, ya llevamos 19 de 50. Yo creo que sí se puede. Simplemente, pues, esperamos a que se cargue y nos movemos, ¿sale? Ok, maldita, yo no soy mucho de promocionarme. Pero recuerden, en la parte de abajo están mis redes sociales por si me quieren seguir. Está mi Facebook, mi Instagram, para que me sigan ahí. Estén pendientes de cuando subo videos, subo fotos, varias cosas. No, desde la distancia. Juego. ¿Por qué se movieron? Si desde lejos les pueden dar. Desde lejos les pueden dar, ¿no? Ah, ¿no pueden? Ok. Vale, entonces vamos a movernos por la zona. Les digo por donde quiero ir. Ah, ¿no podemos pasar para acá? Está bloqueado. Ok, entonces sí tendremos que movernos para acá. Les digo, yo quería explorar, pero primero tendremos que llegar aquí para, me imagino, descubrir algo. Ver alguna cinemática, no sé. Vamos a movernos. Jerome 092. Alice era 130, ¿no? Creo. Creo que cada Spartan tiene su número de asignación. Por ejemplo, el jefe maestro es John 117. Allí voy. En camino. Tenemos hostiles. Cambio. Hostil abatido. Ahora que entramos en acción, hay que lidiar con la base de desterrados que está antes del ascensor. Tienen un escudo. Capitán, necesitaremos apoyo para abrirnos paso hasta el ascensor. Sí. Se agradece la ayuda, señor. Una base. Perfecto. Aumentan las comunicaciones de los desterrados, Jerome. Saben que estamos aquí. Ya escuchaste. Repáremonos para recibirlos. Si perdemos la base, no podremos tomar el ascensor gravitatorio. Exactamente. Ok, estos son... Esto lo va a disparar al... Ah, perfecto. Estos mini tanques van a dispararle al... Los Kodiak van a dispararle al escudo de la base. Mini base completada. Perfecto. Perfecto. Podemos mejorarla. Cuarteles están fabricando y suministros. Ah, ok. Que se hagan automáticamente. Nosotros vamos a quedarnos aquí. Mientras se acaba de construir eso, ¿sale? ¿Qué podemos ir mejorando, bandita? Plataforma de suministros construida. Podemos construir Marines con lanzacohetes y Jack Rabbids. Vehículo explorador. Ok. Esto es un nuevo. Este no los conozco. ¿Cómo más tenemos? Plataforma de suministros. Vamos a hacer la pesada de una vez para que fabrique suministros más rápido. Y cuarteles apenas se están fabricando. Así que no se van a exactamente qué nos convenga hacer, ¿eh? Fabriquemos unos Marines. Cuarteles construidos. Así. Y... A ver, hagamos unos cuatro Jack Rabbids. Vamos a calarlos. Mejora de plataforma de suministros completada. Perfecto. Y los cuarteles ya están. Recotiradores. Ok. Me conviene mejorar la unidad de infantería para que hagan más daño las tropas, los enemigos. A los enemigos, perdón. Y a ver. Ahora sí vamos a poder explorar aquí, me imagino. Contactos. Wow. Los despedazamos. Ah, no nos van a hacer nada. El Covenant estamos. El Covenant, perdón, los esterrados. Se lo acostumbro. Estamos muy bien posicionados aquí, ¿eh? Y vean, los Marines apenas están terminando de enlistar. Ni siquiera salen. Así que... Dejamos a los francotiradores aquí. Mientras se acaba de mejorar esto y pido más francotiradores. Plataforma pesada, ok. Si o si, banda, voy a necesitar... Me imagino que hacer una base y yo donde esté esta, para que podamos llegar al portal. Esta misión, gente, no sé qué tan larga vaya a estar, pero como estoy viendo el mapa... Y apenas llevamos un poquito más de 15 minutos, este... Si va a estar un poquito... Infantería nivel 1, investigado. Pero pues tenemos que hacer todo, ya saben. Ok, ya tenemos la infantería. Vamos a hacer unos cuantos francotiradores más. Recuerden que nos pueden... Tomen una maravilla estos francotiradores. Unidades locales. A ver, vamos a tomar a estos de aquí. Tenemos toxiles, cambio. Enemigo neutralizado. Me encuentro bajo ataque de tropas terrestres, cambio. Abrazando con los toxiles. Enemigos, enemigos. Estás muy cerca de la mina. Acabaré rápidamente con ello. Ok. En camino. Tomen estos sumerimientos, es que estamos aquí. Nuestros aliados están atacando la base enemiga. Perfecto. Esto me sirve para que le vayan bajando el escudo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ok, los Kodia creo que se pueden defender bien, medianamente. No creo que nos ataquen por la espalda. Simplemente esperaremos, banda, que se acaben de hacer los francotiradores y los Jack Rabbit que tengo. Bien. Vamos a ir siguiendo explorando, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Ya se le vieron los francotiradores. Ok. A Giron lo voy a mandar. Wow, wow, wow. Espera, espera. Minas, 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 minas. Ok. Minas, ok. Inteligente que hayan puesto las... ¿Cómo se llama? Que le hayan puesto camuflaje a las minas. Bueno, no tanto, más bien porque pues las descubrimos. ¿De qué lado, no? Ok. Recojanme todos los suministros que puedan. Las minas. Y es por donde no pudimos pasar hace rato. Recuerden que me pidió fuerzas que fuera a eliminar a los enemigos. Y... Sí. Aquí otra mina, otra mina, otra mina. Bien. Ah, vean aquí uno de estos... ¿Cómo se llaman? Traderfine extra cogida. No duraré mucho sin apoyo. ¡Cambio! ¿Y ustedes qué están haciendo? Múanse. Múanse, múanse, múanse. Tengo que cubrir a los Kodiak. Le bajan mucha vida al Kodiak. Segunda unidad. Wow, un jefe, bro. Bien. Ok, vamos a separar los equipos. Guerreros Brut se llaman. Ok, ustedes vengan para acá. No, sí, los vamos a eliminar. Bien. ¡Ah, rayos! Había minas aquí. Todas las unidades. Eliminen las minas de una vez para que no haya problema. Bien. Ahora quiero que se junten aquí. Ya se eliminan a mis tropas. Ataquen, 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 ataquen. Bueno, recojan esto primero. Tengo que curar todas mis unidades. Vamos a... curarlas a todas de aquí. Sí, no vi esas minas. Culpa mía. En la mina vamos a hacer... ¿Qué será? Más fracoteradores. Unos cuatro. Hagamos unos submarines. Y... Jackrabbit, ¿vale? Y mientras se termina de fabricar mi equipo principal, vamos a ir acercándonos hacia la base. Ya le quitaron el camuflaje, lo que estoy viendo. Minas. Muy bien. Terminan esas minas primero. Me encanta que los marines traigan... Capitán, nos acercamos a la base. Deberíamos acercarnos y vigilar a los Kodiak. Están viniendo más. Acabarán enseguida con las defensas de la base. ¡Rayos! Unidades locales. Para destruir ese Kodiak. Luego, Hunter. ¡Alejense, marines! Destruyanlos, 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 destruyanlos. Entendido, señor. Destruyan ese Hunter. ¡Me atacan las tropas de ustedes! ¡Apresuren en la marcha, marines! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero de acá cómo están? Punto de líder obtenido. Terminanlos. ¿Cómo quieren parar? Venga, barca todos. Júntense aquí. ¿Pero de acá qué onda? Esos que protejan a los Kodiak ustedes. Ah, están curando el Kodiak. Ok. ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Cuéntense aquí. Quiero que se queden aquí protegiendo el Kodiak. Todos ustedes. ¿No están con el equipo? Espera, ¿los marines están jugando unos a otros? Ok. A la base aún no le destruyen el escudo. Generador de escudo. Ah, es el generador de escudo. Quiero eliminarlo. Lo sé, lo sé, lo sé. Con todo, con todo. Bien. Ahora sí. Destruir el generador de escudo. Si no, va a seguir fabricando los escudos. No, no van a hacer nada. Muy tarde. ¿Cómo está mi segunda unidad? Vale. ¿Destruyeron todos? Falta un Jackrabby. Listo. Ya tienen escudos. Vamos a eliminar la base de una vez. ¿Necesita que haga algo rápido, jefe? Sí, destruyen a los Hunter que vienen para acá. Para mí, qué gentil. Bien. Jackrabby retirándose. Quédense todos aquí. ¿Y ustedes cómo van? Unidades locales. Destruyen a esta base, destruyen a esta base. Dele con todo. Listo y comprensido. De acuerdo. Y base enemiga de seguridad. Bien. Esto les va a doler. Poder. Buen trabajo, equipo. Listo. Capitán. Base de los desterrados, despejada. ¿Podemos ponerla nosotros aquí? Vayamos al ascensor gravitatorio antes de que cambie de opinión. Ok. Entonces no podemos hacer base. ¡Ostino! Lleguen llegando más a este lado. Objetivo principal, ¿lo cumplimos? ¿El proteger los Kodiak? Creo que sí, ¿eh? Bueno, sigamos teniendo dos equipos, banda. No sé cómo rayos vaya a ser la pelea al final. Pero vamos a dejarnos aquí. Dejamos al otro equipo cuidando a los Kodiak. No vayas a tener que los explote. ¿Alguna idea? Es por eso que Alice está aquí. Uno, tres, cero. ¿Me reciben? En posición. Entendido, Jerome. Ya era hora. Comenzaba a creer que querías ganar la guerra tú solo. Siento decirte, Alice, que los desterrados defienden su ascensor con torretas antiaéreas. Voy con Isabel, así que no puedo arriesgarme. El Pelican no podrá superar esos cañones. Que alguien los flanquee y los elimine. Bien, podemos instalar Kodiak en estos tres puntos para atacar todas esas torretas a la vez. Ah, me gustó la idea. Podrás cruzar sin que los desterrados te detecten. Hostiles a la vista. Cambio. Ah, ahora vamos a controlar a Alice, ¿verdad? Están armando más defensas. Kodiak, apunten a esos generadores y disparen a discreción. Generadores de escudo. No hay problema. Ah, es verdad. Los Kodiak no pueden pasar. Tenemos una minibase, es lo bueno. Aunque... Ah, ahí está la extensión del mapa. Ah, perfecto. Es la otra extensión del mapa que no pudimos explorar. Ok, hagamos una torreta. Dos torretas más bien. Tenemos medianamente buenos suministros. Cuarteles, saneamiento. Vamos a hacer una plataforma pesada de suministros. Y, ¿qué más? Aquí está un generador, así que por eso no hay problema. Los vehículos no pueden pasar. Pero Alice... Bueno. Unidades locales. ¿Cómo rayos? Mejora de plataforma de suministros completada. ¿Cómo rayos destruimos ese generador de escudo? Torreta construida. Ahí está, Alice ya pasó. Torreta construida. Bien, es lo que quería hacer. Ahora sí. Ok. Sí, hay que poner tres Kodiak entonces. Estos no me los pueden destruir para nada. Estos tres. Por lo cual, necesito fabricar más tropas. Porque Alice sí está... Está, este... Pesada. Pero ni de broma va a poder ella sola. Así que... Vamos a mandar a unos cuantos fracotiradores con ella. Cinco fracotiradores me parece bien. Cyclops... No sé. Cyclops es bueno contra unidades... No es antiaérea, pero vehículos sí puede destrozar. Vamos a hacer dos Cyclops por si acaso. Podemos fabricar otro Kodiak, que es lo bueno. Unos Warhawks no nos vendría mal. Y la plataforma... No vamos. Y... Marines. Hagamos unos cuantos Marines y listo. Ok, este generador ya es de nosotros. Así que... Unidades locales. Destruyan esto. No sé qué rayo sea, pero destruyanla. Me imagino que también hay minas de este lado. Por eso nos conviene llevar pergotiradores. Destruyanlo, destruyanlo. Bien. ¿Cómo vamos? Le di cinco fracotiradores, dos Marines y tres Warhawks, ¿no? Vale. Apenas llevamos bandita media hora, no se me vayan a ir. Vamos a hacer esta misión bien, como debe ser, ¿vale? Vamos a ir pensando... ...cómo armar toda nuestra base. ¿No podremos mejorar este generador? Creo que no. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Falta dos Warhawks. Ok. Recortiradores. Ah, me faltan los Cyclops todavía, es verdad. Sí, o sea, sí. Vamos a ir con todo, banda. Todas las unidades. A ver, destruyemos esto. Esto fue fácil. Estructura en el X, entendido. Estándolos en unidad. Entonces tenemos que destruir esto para poder pasar, según yo. Todo caerá, caerá. Señor, sí, señor. Ah, son como minigeneradores. Ah, son como minigeneradores, ok. Ok, vamos a dividir los equipos, ¿sale? Este sea el equipo A. Vamos a ir por el lado derecho. Y los que están apenas saliendo de la base que me faltan, son unos Warhawks y los demás. Vamos a mandarlos por el lado izquierdo, ¿sale? Tienen otro generador aquí, ok. Bueno, con todo, con todo lo que tienen. Bien. Tenemos que capturar este generador de energía. Otro grupo. Verón, suicidas. Abórdalo. Bien. Trin en el segundo. No hay problema. Vehículo contra vehículo. Wow. Trin en los primeros. No hay contra el piloto automático. Bien. Tortura en este punto, entonces. Trin en ese... Casi siento lástima por ellos. Quédense aquí, quédense aquí. Quiero... Necesito que capturen esto. Unidades locales. Vamos, captúrenlo. ¿Cómo está mi segundo equipo? ¿Solieron todos? Ok. Tenemos unidades de más. Unidades locales. Vamos a mandar a estos por este lado. No te olvides que estoy aquí atrás. Van Warhawks. De hecho, son muy poquitas unidades, ¿eh? Vamos. Este va a ser... El equipo es más pequeño. Vamos a usarlo como exploración. Por si nos topamos algo más difícil. Nos vamos a... Los voy a juntar más adelante, ¿sale? Recogiendo algunos recursos. Vayamos por recursos y... ¿Qué onda ustedes? Encendido y preparado. A ver, me están curando el cuerpo que se... Listo. Bien. Afirmativo. Venga, tenemos que capturar todas las zonas que podamos. ¿Qué onda? Marín, ¿qué onda? Hoy es un buen día para salir de cacería. Unidades locales. Captúrame todo. Captúrame todo. Adelante. Listo. Huele el humo. Bien. Listo. En camino. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Unidades enemigas detectadas. Es una minibase. Nosotras en minuto automático. Pues eliminemos esa base. Van a encontrar todo lo que tienen. En el segundo equipo, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Pues captúrame. Ahí está. Perfecto. Vamos a explorar todo. Gente, les digo, me encanta explorar los mapas al 100% para que no se me olvide nada. Destruimos una estructura enemiga. Perfecto. Tenemos un cuartel. Creo que a distancia sí lo pueden eliminar. ¿Qué aquí se quita estas molestias de encima? Wow. ¿Tienen hunters dentro de un cuartel? Si la muerte fue el micopiloto. ¿Cómo van? Muchas veces derribaron uno de nuestros vehículos. El pan nuestro de cada día. No la van a armar. Son muy pocos. De inmediato. Vengan para acá. Entrando en velocidad. Encendido y preparado. Hagamos otra base. Unidades locales. Unidades locales. Vamos a revisar por acá qué hay. De hecho, tenemos que poner un Kodiak ahí. ¿Qué tienes, para? No encontraron nada. Aquí es donde tenemos que poner el primer Kodiak. Ok. Entonces, regresen. Aquí está esta cosa. Posicionemos los... Minibase completada. Es otro cuartel. No hay problema. No, tenemos fracotiradores. Casi siento lástima por ellos. ¿La base ya se armó? Perfecto. Vamos a poner un generador de energía. ¿Qué les parece si ponemos un arsenal? Para investigar y desbloquear más cosas. Mientras se fabrica... Unidades locales. Vamos a poner el primer... Ah, mentira, mentira, mentira. ¿Dónde está el cuartel que no pudimos...? Ah, bueno. Como tenemos fracotiradores en el equipo B, es verdad. Van a eliminar a los... A los Hunters. Generador construido. Aquí vamos a poner un... Al este... ¿Cómo se llama? Esa es la primera ubicación. Despleguemos un Kodiak allí. Sí. No puedo disparar. Y vamos a ponerlo aquí. Calculando objetivo. Listo. Unidades locales. Listo. Primer Kodiak listo. Iníganse a la segunda y tercera ubicación. Protejan los Kodiak. El enemigo sabe que estamos llegando. Segundo equipo, ¿cómo va? Plimería construida. Perfecto. Todas las unidades. Entonces... Mi base ya se armó. El arsenal. ¿Qué podemos hacer del arsenal? Refuerzos. Logística. Y... Fortificar la base. ¿Vale? Ah, es verdad. Vamos a fabricar... ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Kodiak. Wolverine. Cuartel. Hagamos más... Un fracotirador. Y... Marine. Y... Rabbit. Estos. ¿Qué más podemos fabricar? Atacan nuestra base. ¿Cómo? ¿Mi base? Ah, hijos de su madre. Tengo fuerzas enemigas. Refuerzos nivel 1 investigados. Venga, venga, venga. Atáquen, atáquenlos. Nos agarraron aquí cerca. Puedo hacer su peor error. Aquí tiene que estar el tercer brute. El brute, el otro, el... El cacique. No sé cómo radio se llama. Bien. Error de ustedes en haber atacado mi base. Bien. Ah, aquí había otro. No me fijé. El enemigo nos ataca. Necesita que haga algo rápido, jefe. A ver, me quedan. Espacio para dos, pero... Ah, ya tenemos más espacios, verdad. Hagamos varios de estos fracotiradores. De hecho, tenemos rato que no hacemos que el Brinkerebanda. Pues, defíndanse. Esa torreta va a destruyéndela. Todo lo que tienen. Y el segundo equipo que estoy haciendo allá en la base. Vamos a mi base esta. Vamos a... Bueno, a ver cómo está esto. Son 300 para hacer el generador de energía más rápido. Perfecto. Lista para pisotear algunos villanos. ¿Qué onda? ¿Qué tal si le ayudan? Reforzar nivel uno investigado. Primera base. ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Ya salió todo? Me faltan los hieles Brinkere. Destruimos una estructura enemiga. Vale. Aquí está la segunda base. El generador. Boquillas de dispersión investigadas. ¿Dónde está Alice? Alice, Alice, Alice. Tú me pierdes. Arco tirador. ¿Avanta, ven a Alice? Ahí en contra. Eso me pierde. Alice era hacia acá. Hay que esperar a que Alice cargue su habilidad. Porque si no, no van a poder. Puedo mandar un ataque de drones. Pero no sirve. Así que hay que esperar a que Alice cargue su habilidad. Estamos esperando a que salgan los hieles Brinkere. Falta uno. Vamos a capturar el siguiente nodo de energía. Que tenemos arriba a la izquierda. No sé si lo pueden ver de qué lado. Venga, 20. Llevamos casi 40 minutos. Creo que esta es de las misiones más largas que hemos jugado hasta ahorita, creo. Venga, ustedes van a dirigirse justamente hacia aquí. Capturar este punto de aquí. Sale. Vamos perfectamente todos al 100. Ahora Alice. Alice, ¿ya cargaste tu habilidad? ¿Dónde está Alice? ¿Dónde está Alice? Tengo que sentar la barrera con Alice. Pero... Tiene 1-3-0 para mí. Alice, en camino. A ver, dejan de disparar. Alice, se me pierde, ¿vanda? Ya la encontré. Alice, 1-3-0 reportándose a la millón. A ver, Alice. Alice, ¿por qué no saltas? Alice, necesito que saltes. Alice, ¿por qué no saltas? Alice. Alice, ¿cómo va mi segunda unidad? Necesita que haga algo rápido, ¿qué me? Capturen todos los nodos, ¿sale? Este primero ya está. Así que juntemos a todas las unidades aquí. Pues como no puedo, banda, vamos a tener que... Vamos a tener que este lanzar un ataque de misiles. No lo quería hacer. Ah, espera, podemos lanzar una torreta. ¿O no? Ataque de misiles, pues sí. Ah, rayos, me equivoqué. Aquí están. Rayos, me equivoqué. Aquí están. Vienen con todo, eh. Vienen con todo, vienen con todo. Bien. O sea, las flamas se dieron azules. Ok. A ver si terminamos, banda. La segunda base. Quiero investigar qué onda con el arsenal. Logística y fortificar la base. Eliminando enemigos. Vamos. Y miren esto. Estas dos torretas como van, como van. Ahorita lo oscuro. En cuanto se cargue mi poder de nuevo. No podemos mandar ODST. Aún. Tenemos otra minibase y otro generador. Ok, pues eliminamos la base de los cerrados de una vez. Todos, todos, denle un cuello, denle un cuello. Todo lo que tengan. Espera, si tienen una base de aquí los cerrados, ¿por qué no capturaron el punto de energía este? Destruimos una estructura enemiga. ¿Eso está extraño? Pues a ver. Todas las unidades. Vamos para acá. Capturan este punto. Y hagamos otra vez aquí. ¿Cómo vamos? Aquí vamos a poner otro Hellbringer. Exactamente aquí. Ajá. Y el tercero en la parte de acá. Sale. Lista para pisotear a algunos, villar. ¿Se hizo de noche o qué pasó? Todas las unidades. Ah, esperen. Acabamos de capturar el punto primero. Acabamos de capturarlo. Bien. ¿Cómo vamos? Vamos a rodear. De hecho, es más fácil andar por aquí, así que... A lo mejor regresense. Dejamos al Hellbringer primero ahí. ¿Dónde están? Ah, tienen grades. Ok. Vale. Pues captúrenme, ya que estamos aquí. Recolenten esos recursos y... Aquí vamos a poner... ¿Qué será? De energía, pues ya tenemos suficiente. Plataforma de suministro ya también. Los cuarteles ya. Así que vamos a poner una plataforma de... Pues de suministros, porque nada más tenemos una. Todas las unidades. Y ahora sí. Sí, nos bajamos por aquí con razón. Váganme, eliminolos. Toda forma de suministros construida. Eliminolos, eliminolos. Ali está capturando esto, así que... Vayan a capturar los suministros si pueden. Venga, 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 venga. Poder de líder listo. Dejando el Kodiak en el lugar donde lo tenemos que poner. Alice, ¿dónde vas? Bueno, Alice, así te voy a mandar para acá. Poder de líder listo. Y un toque, eliminen este raid aquí. O reyes, juntos. Casi siento lástima por ellos. Muy bien. ¿Saben qué? Sí, voy a empezar a hacer... Terminando los skills, Bringer. Y 4x4 tiene hambre. Voy a empezar a hacer más este... Sí, lo vamos a hacer. Me imagino que el punto final va a estar más trasguardado. Así que voy a tener que hacer varios de estos Cyclops. ¡Adelante! A ver, ahorita es quédense aquí. Y el Kodiak... ¿Cómo estás, Alice? ¡Ay, yo, Alice, móvete! No, regresa, Alice, regresa, regresa, regresa. ¡Me disparan vehículos enemigos! Sí, lo sé, ya te vi. ¿Dónde le sales? ¿Es que? ¿Ojalá la bomba mejor? Yo le daré un mejor uso de todas formas. ¿Podría que esté aquí? Perfecto. Entonces vamos a la base a hacer más... ¡Spartan 1-3-0 bajo ataque de las novas terrestres! ¡Tres terorios! ¡Bien camino! ¡Bien! ¡De acuerdo! Buena jugada. Hicimos buena jugada ahí. Cyclops, perfecto. Sí, los Cyclops me lo hacen parote contra los vehículos. Y esta es la tercera, donde está... Ah, ok, ok. Entonces vamos a reunir a todas las unidades. ¿Sí? ¿Quién está atacando a nosotros? Ah, regresa, Alice, regresa, regresa. ¡Todos, júntense aquí! ¡Ah, rayos! Tienen de estos... Locust. Vamos a curar a las unidades. Vean, sí estaban bajas de vida las unidades. ¡Malditos locos! No nos dejan hacer nada. Unidades locales. Terminan estos locos. ¡Costiles a la vista! ¡Me disparan vehículos enemigos! ¡Esparen, francotiradores! ¡Esparen, esparen! Alis, ¿podrá capturar uno de estos? Porque si lo es, vamos a tener una buena habilidad, eh. Perfecto, ya es de nosotros. Ahora sí. Todos vengan para acá. ¡Oh, esperen, esperen, esperen! ¡Hay minas, hay minas, hay minas! Fíjense, ¿qué hay minas ahí? ¡Hay minas ahí! ¡Destruimos una estructura enemiga! Ok, primero las minas. ¡El enemigo nos ataca! Una mina. ¡Listo! ¡Destruimos una estructura enemiga! El Shorter es una unidad aérea de apoyo. Tiene un sistema de defensa puntual capaz de llevar proyectiles a enemigos. Ok, ellos no nos pueden disparar ni nosotros a ellos. Pero con lo que no cuentan ellos es que podemos lanzarles un ataque aéreo. Justamente así. Como es larga. ¡Oh, interesante! Tiene una base aquí, ya la ve. Ok, ok. Vale, vale. Está, está chido este, este nuevo, este, ¿cómo se llama? Bueno, creo que debía haber primero eliminado el generador. Dejaré que se acabe de, este, de cargar la habilidad de nuevo. Correza, no puedo despegar una corriente aquí. No. ¿Ya se fabricaron mis, mis, estos? Sí. Vamos a hacer fracotirador. No me alcanza. Ok, unos marines para tener el 100% de las unidades. De hecho, ¿dónde está mi segunda base? Invesigamos todo. Sí. El generador también ya está al 100. Tenemos una tercera base. Ajá, esta de aquí. Digamos los suministros al 100%. Y... Ok, ustedes, amigos, se van a juntar con los demás, ¿sale? Ya para... Para ir a pelear y hacer todo lo que tenemos que hacer. No van a mis misiles de arquero. Mejora de plataforma de suministros completada. Unidades locales. Todas las unidades. No podemos... Rayos, hubiera utilizado los... Son cosas, banda, para poder eliminar a los enemigos. Fíjense, la ventaja es que como ellos solo se están cruzando hacia este lado, pasa más fácil matarlos. Vamos a lo que este bebé puede hacer. Vamos a curar a mis unidades de nuevo. Aprovechando que están aquí, nada más esperando por prosír. Poder del líder, listo. Perfecto, ya se cargó esto y vamos a curar a las unidades. Vean si no necesitaban. No todas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este marine sí estaba muy bajo de vida. Pero, ¿no puedo mandar un marine a cruzar? No. Todas las unidades. No se puede. Creo que se cargue los misiles de arquero. Porque las minas... También no las puedo mandar aquí. Ah, y nos puso en otro lugar y las mandó hasta allá. No sé por qué. Venga, 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 venga. Solamente falta un código y aquí terminamos. Venga, me está llevando casi 50 minutos. No me quiero tardar tanto. Pero a veces las misiones son así de tardadas. Necesito que los misiles se carguen ya. Venga, 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 venga. Cárgate, cárgate, cárgate. De hecho, los marine esos vienen para acá. Pues que los últimos que reclutamos... Ya van a terminar. Creo que terminen para derribar ese escudo y ahora sí pasar, destruir esta base y poner el último Kodiak. Ya casi, banda. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Todas las unidades. Vengan y saluden a su perdición. Están viniendo a morirse todos básicamente. Nosotros no podemos pasar esto. Perfecto, ahora sí. Para no fallarlo, banda, vamos a lanzarlo hacia allá. Perfecto, ahora sí. Clusen. Terminamos con esto, dinables. Con todo ese brute. Bien. Terminado, bien. Tenemos una base. Elimínenla. Casi siento lástima por ellos. Poder del líder listo. Tenemos todas las tropas. Denle con todo. Él salió muy bien. Vamos, 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 banda, vamos, banda. Fuego, 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 fuego. Ya casi, bandida, ya casi. Terminamos ya casi. De hecho, creo que es el que se ve más largo es ahorita, eh. De aquí los barcos, creo. Bien. Ahora sí, a lo que sigue, a lo que sigue. Adelante. En camino. Pues, suministro ya tenemos hasta de sobra, así que, pongamos el último Kodiak. Adelante. Esa es la última ubicación. Despliega el Kodiak y sigue mis órdenes. Sí, voy. Calculando objetivos. En camino. Vamos al Kodiak aquí. Listo. Listo. No, de todos lados les llovió. El escudo del carguero está derribado. Puedes avanzar. Entendido, Douglas. Retira tus tropas. No querrán estar ahí cuando Isabel y yo terminemos. Exacto. Eso también va para ti, Alice. Listo, Isabel. ¿Vamos? Como siempre. Y hacia arriba y... Wow, cinemática. Veamos. ¡Vaya! Vaya. ¿Algún problema? No. Nunca había tenido asientos Spartan de primera clase. Vamos a trabajar. Nuestra entrada no fue lo que se dice sutil. Exacto. Bien. Solo debo encontrar su... Lo tengo. Las tropas pueden pasar. Comenzaré ahora. Promete que no te irás sin mí. Pero ya esc Sum silly. ¡Vámonos parte! ¡enges, ses, antes! ¡El espacio! Vamos a destruir el supercarguero Como que está redirigiendo toda la energía del carguero para explotarlo La nave no identificada, Isabel, ¿quiénes son? ¿Qué hacemos, Isabel? ¡Oh! Despertaron todos los sentineles ¿Estás recordando lo que los destardados le hicieron a su equipo original? ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡No hacen un sample de sentineles! ahora si van desesperados todos por el es que perros dieron para colear wow hackeamos el crucero directamente para atacar el nada más van a partir el crucero para atacar las bases de los esterrados y el ah que paso isabel ya está hora de ir a casa vaya veo que estuviste ocupado no tanto como tú el ascenso gravitatorio que hacemos tú tú espera espera se supone que los spartan tienen mochila propulsora para evitar caídas del espacio y la y la ya aún no sabemos cómo entró a nuestro cuando se deshombre sobrevivieron los suficientes para honrar nuestro contrato pero cómo lleva ese anillo a todos los que puedas róbaselo a los humanos prueba que todavía vale su precio es el wow es el anillo de halo que estaban que iban a construir pelearon con honor y coraje fue una victoria más que merecida wow y el golpe de gracia completamos bajo la oscuridad wow ok banda entonces creo que ya vimos por qué estuvo tan larga esta misión ok ok wow 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 ok ok ya 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 le estoy agarrando más el rollo de la historia wow wow me encantó esa esa cinemática de los drones este de los centenales partiendo el crucero covenant el crucero desterrado perdón ay dios mío ok se puso muy muy bueno eh banda ok bandita pues vamos a dejar este episodio por aquí ya para no serlo más largo ya casi llevamos una hora yo los veo en el siguiente video recuerden que es un video por misión los veo en el siguiente video con la misión llamada la fundición cuídense porque nos estamos arqueando a la final de Halo Wars y pues se está poniendo muy buena la historia así que pues yo me espero bandita cuídense los veo en el siguiente video bye hey gracias por haber visto este video hasta el final aquí está el video anterior por si te lo perdiste o el siguiente por si ya está disponible abajo están mis redes sociales y suscríbete para que veas más videos nos vemos